Aprendemos cómo se hacen las cosas en otras universidades, pero también aprendemos a ser personas no de un solo país, sino personas del mundo. Y por eso estamos aquí, para aprender un poco todas las oportunidades que da la Universidad de Costa Rica, que definitivamente son muchas. Por eso tenemos casi que un día para cada uno de los principales programas que da la OAICE. Con esta motivación, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, o AICE, de la UCR, realizó sus Jornadas de Internacionalización 2017 sobre temas como la cooperación exterior y la movilidad académica y administrativa. Además, estas promovieron el acercamiento del estudiantado a las diferentes oportunidades de estudio en el extranjero. Hay de diferentes posibilidades, hay algunas que cubren absolutamente todo, hasta los gastos de las visas, digamos. Y hay otras que dan una parte en la manutención, otras que dan los tiquetes, otras, en fin. Actualmente, la UCR mantiene más de 200 convenios de cooperación con centros internacionales de educación superior, como por ejemplo con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que desde 2014 estableció en el país el Centro de Estudios Mexicanos para fortalecer los vínculos con nuestra universidad, como lo explica su director general de Cooperación e Internacionalización. Tener una oficina al interior de sus instalaciones que nos permitiera agilizar la relación y que nos permitiera tener un trabajo conjunto mucho más dinámico, mucho más creativo, mucho más cercano en términos de estar donde la gente en el día a día está haciendo su quehacer universitario. Adicionalmente, 250 académicos y administrativos de la UCR participan en programas de posgrado en el exterior. En cuanto al estudiantado, alrededor de 100 personas viajan al extranjero cada año, a la vez que nos visitan un promedio de 80 personas. Todo ello gracias a la relación que la OAIC promueve entre nuestra comunidad universitaria y la de otros países. Harmonizar a las comunidades es difícil, pero es siempre lo que robustece a nuestras instituciones. Si logramos esto, y como lo hemos hecho en los años que tenemos de existencia cada uno, el resultado va a ser necesariamente mejor.